Pues aquí estamos, ¿verdad? Para enseñarles, ¿verdad? Otros videos a cómo comer cornflakes de una manera diferente buscando, ¿verdad? Ideas de afuera, aquí el señor nos está explicando cómo comer cornflakes de una manera diferente. Él nos está explicando los costos. Dice que esa caja de cornflakes le costó uno y pico. No sé en qué estado fue eso, porque eso fue aquí o no sé si fue en 1984 o en 1967 una cosa de esas. Mira, Blueberry, Blueberry. Qué chévere. Buen video. Qué chévere. Ok. Wow, eso está regalado. Esa cosita aquí vale casi 4 o 5 pesos, ese bolsito así chiquitito. Pero anyway, no le vamos a usar el bol completo. Tú sabes, buscando otras cosas diferentes para agradarles a ustedes en los videos y buscar ayudas externas, ¿verdad? Todo el tiempo puede ser yo, gente. Aquí el señor muy amable, ¿verdad? Nos está explicando cómo hacer algo diferente. Me gusta el cornflakes con la blueberry, la raspberry, está chévere. Ah, mira, las lavó y lo puse en un envase y le va a poner marshmallow I've been especially good marshmallow Now we shall add some sugar ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, marshmallow No! No, no, o sea, no, no Azúcar en polvo Por Dios No, no And I'm using powdered sugar Ustedes preocupándose por el coronavirus Y aquí tenemos un video de cómo matarse lentamente Esto es un video casi suicida Sí Esto es un tutorial de cómo morir lentamente Y ustedes preocupándose por el COVID Sí Mira, aquí tenemos un bowl de pura diabetes Qué chévere Saludito a mis amigos este endocrinólogo Aquí tenemos un video para ustedes Secret ingredient No 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 No, no No hagan eso ¿Qué carajo es eso? Leche Marshmallow Leche con chocolate Marshmallow Azúcar en polvo Blueberry Raspberry Miren, ese señor Está vivo de milagro Yo creo que Él ha comido tanta azúcar No Whiskrín Para endulzarlo Ay no Dios mío Y ahí vamos Eso es nuestro bowl de cereal O sea Esto parece como si lo hubiesen sacado de un tanque séptico Gente Esto parece que es de la planta recicladora de agua de allá de acueducto ¿Qué es eso? No ¿Cómo es posible que ese señor todavía siga vivo comiendo eso? No No Él se lo va a comer Blueberries Él se lo va a comer No No Es posible ¿Qué? No Señor No No Ay Lo perdimos gente Yo no me quiero imaginar unas cuantas horas después lo que va a salir por ese cuerpo y lo que va a haber en ese bando No me quiero imaginar Y ustedes preocupándose por el COVID Qué ingenuos No No Very good Thank you for watching ¿Seguro sí?